Hola mis amores, ¿cómo están? Por acá les saluda Marivis Faría y sean bienvenidos a esto que es No me digas, programa de entretenimiento y variedades. Si te gusta conocer el mundo de la farándula, del espectáculo, los eventos, todo sobre tus artistas favoritos, este es el lugar, este es el sitio. Así que de una vez tienes que suscribirte a nuestro canal Richard Producciones TV y pícale a la campanita para que te notifique cada vez que subimos programa. Aunque con campanita o sin campanita, se sube nuevo programa todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, hora Venezuela. Aunque de vez en cuando llevamos un especial. Así es como el programa de hoy que es sumamente especial, ya que vamos a recibir a las candidatas del Niña Model Venezuela que se encuentra fuera de la región suliana. Así es, así que bueno, sin más, vamos a dar inicio a esto que es No me digas. Y ahora sí vamos a dar inicio a esto que es No me digas, y bueno, de verdad que estoy rodeado de bellezas. De bellezas del Niña Model Venezuela, que nos están visitando de las diferentes regiones de nuestro hermoso país Venezuela. Así que vamos a darle la bienvenida a Baby Model Portuguesa Isabela Pérez, Petit Model Barinas Tamara Zambrano, y Petit Model Portuguesa Mike Levis Rivas. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola, muy bien, gracias. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué tal el viaje? Creo que fue largo, pero sí fue lo máximo. ¿Fue lo máximo? Valió la pena, la verdad, porque es lo que nos gusta y tenemos que hacerlo por nosotras, por nuestro futuro. ¿Esto es lo que les gusta? ¿El mundo del modelaje, el concurso? Sí, es maravilloso estar en el mundo del modelaje, ya que nos inculcaran valores, metas y en nuestro futuro. Así es, bueno, ya vamos a entrar en materia. Chicas, Niña Model Venezuela, prácticamente han tenido un año de preparación vía online, debido a la situación país y además de que ustedes están fuera de acá de la región suliana. ¿Cómo ha sido su preparación? ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Bueno, yo digo que nuestra preparación ha sido lo máximo porque a pesar de todas las circunstancias, hemos tenido la oportunidad y yo creo que ha estado bien, a pesar de todo lo que ha pasado. Ha sido diferente, pero creo que hemos aprendido y cada día podemos aprender mucho más y practicar para la gran mucha. Isabela, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu preparación desde casita? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. Y ahora que llegaron a conocer a sus compañeras, a las otras candidatas de acá, que se encuentran acá en el estado Zulia, ¿cómo fue ese compartir? Que fueron pocas horas, pero ¿cómo fue ese compartir con las chicas? ¿Cómo las recibieron? Yo digo que estuvo bien porque no estuvo como nos las imaginábamos, la verdad, son unas chicas muy agradables, me cayeron súper bien. Son muy, caen muy bien, son muy amables y creo que nos recibieron de la mejor forma. Isabela, ¿qué tal tus compañeras de acá? Bien. Bien, ¿todo bien? Sí. Excelente. Sí. A ustedes les tocó la parte más difícil porque en un solo día tuvieron todas las clases, clases de baile, pasarela, de oratoria, también prepararse para la entrevista. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se siente? Porque todo fue en un solo día, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Fue demasiada adrenalina, pero sobre todo fue todo súper rápido, en la clase de baile estuvo súper bien, me encantó, en la clase de oratoria, maravilloso. Y prepararnos para la entrevista yo digo que fue lo mejor. Fue aportador, pero creo que estuvo muy bien, la clase de baile estuvo muy divertida, la clase de oratoria creo que aprendimos y mejoramos un poquito más. Y la clase de pasarela corregimos errores y cada día corregimos más. Bueno, es que esa es la idea de que sigan aprendiendo y que se lleven el mayor de los aprendizajes. Porque yo sé que de verdad que no es fácil, porque en un solo día no se puede aprender todo, pero bueno, lo importante es absorber como las esponjas. Que se lleven lo mejor y bueno, y aparte de que van a seguir con la preparación. Así es. Cuéntame Isabela, ¿cómo estuvo esas clases? Todas una, una tras otra, una tras otra. Agotador. Más o menos, pero me gustaron las clases. ¿Te gustaron las clases? ¿Te sentiste bien? Sí. ¿Y el baile? Más o menos agotador. Más o menos agotador. ¿Y el profesor? Muy regañón. Sí. ¡Sí! Cuéntame alguna anécdota que se llevan del Niña Model en toda esta ocasión su preparación. ¿Qué anécdota me podrían contar? Yo digo que la responsabilidad es muy importante también, que es uno de los aprendizajes que hemos tenido acá en el Niña Model. Y mayor que mayormente todo el aprendizaje y la pasarela, el baile, no solamente es tener una cara bonita, sino también ser para un futuro. Así es. Es belleza e inteligencia, que es lo que nos caracteriza a las mujeres venezolanas. ¿Verdad, Tamara? Una anécdota cuando estábamos realizando el reto deportivo que le hicimos en el Virtual Park. En portuguesa, en portuguesa, hicimos octáculos y hubo uno que teníamos que subir una torre de cauchos. Ok. Y sí fue un poquito complicado, pero fue muy, muy divertido. Creo que nos callamos, pero lo hicimos bien. Y tú, Isabela, ¿qué anécdota me puedes contar? ¿Te equivocaste mucho? ¿Te ha costado hacer algo? ¿Qué es lo que más te ha costado? Pasarela. La pasarela. ¿Por qué? Muchas poses, estar todo el tiempo rígida. Bueno, pero yo sé que poco a poco te vas a ir perfeccionando y le vas a agarrar el gusto. Bueno, chicas, ya se acerca la noche final. ¿Cómo están esos nervios? Es demasiado emocionante porque transmite adrenalina a los nervios. Estamos súper preparadas. Yo digo que esa noche va a ser maravillosa. Simplemente va a ser una experiencia que se la tienen que disfrutar al máximo. Tamara. Los nervios, obviamente, siempre van a estar. Eso es algo que creo que es algo de la experiencia y más que la competencia. La experiencia es pasarla bien porque es un momento que en tu vida nunca se te va a olvidar. Y es un momento súper lindo. Y creo que esa noche va a ser mágica para todos. No todas vamos a ganar, pero todas somos ganadoras. Pero es que definitivamente todas son ganadoras. No es simplemente colocarse la corona. ¿Entiendes? Ya eso es un logro. Pero ya el estar acá, todo lo que ustedes han aprendido, ya eso las hace ganadoras. Porque de verdad que no es fácil. No es nada fácil todas las clases, todo lo que les ha tocado, los retos. Entonces, de verdad, ya eso las hace ganadoras. Isabela, ¿cómo te preparas para esa noche? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Y ya tienes todo listo? El vestido. ¿Ya está listo? ¿Me puedes dar un adelantico chiquitico de cómo será tu vestido? El color. ¿De qué color va a ser? Dorado. ¿Cómo? Dorado. Dorado. ¡Ay, Dios mío! Vas a brillar como una estrella, ¿ah? ¿Sí? Sí. Me alegro mucho, de verdad, que les deseo todo el éxito y las bendiciones del mundo. Sé que esa noche van a brillar, como le dije a Isabela, como unas estrellas que es lo que son. Definitivamente. Y fue un placer para mí recibirlas acá en la ciudad de Maracaibo. Lamentablemente no fue mucha su duración, pero bueno, ya pronto tendremos la oportunidad de compartir nuevamente. Éxito, bendiciones y las esperamos en la noche final, chicas. Gracias. Gracias. Bueno, a mí también fue un honor estar aquí en No Me Digas. 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 Bueno, señores, y nosotros vamos a un breve corte comercial y regresamos con más de No Me Digas. ¡Gracias! 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 Y continuamos con más de tu programa No Me Digas y sigo acompañada de bellezas que nos visitan en esta oportunidad. Tengo a mi lado a Niña Model Lara, Tatiana Zambrano y Niña Model Portuguesa, Natalia Gutiérrez. Bienvenida, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias. Muy bien. ¡Excelente! ¡Buenísimo! ¿Qué tal el viaje? Muy bien, me pareció muy bellísimo los paisajes y fue muy hermoso. ¿Te gustó? Sí. No importa que sea largo. No. Fue maravillosa la experiencia. Lamentablemente no pudieron conocer mucho de nuestra ciudad debido a que eso fue un viaje relámpago, definitivamente. Pero bueno, a lo que vinieron, chicas. ¿Ustedes vinieron y en un día les tocó todas las clases juntas? Sí. ¿Qué tal fue eso? ¿Cómo estuvo el día? Fue agotador, pero a la vez fue emocionante. Me pareció súper bien y eso nunca se me va a olvidar. Enriquecedor. Sí. Sí. Bueno, fue el día muy agotador, pero todo vale la pena. Es una experiencia nueva. En general, ¿cómo ha sido su experiencia por el paso del Niña Model Venezuela? Que, como lo comenté, a ustedes les tocó vía online, ya que por la situación no podían estar viajando acá a la ciudad. Sí. ¿Qué tal fue la experiencia? Aunque, a pesar de las circunstancias, fue muy emocionante y si ese es nuestro sueño, no importa las circunstancias. Esa es la actitud, Tati. Bueno, esto es una experiencia nueva. Hay que disfrutarla porque esto es nuevo, online. Es nuevo y es súper lindo que estemos viendo todo. Bueno, pero es que ahorita como que se han afianzado lo de las redes sociales, definitivamente. Ahora todo es online. Sí. Ahora toda la comunicación es online, así que bueno, tiene sus pros y sus contras. Cuénteme, pero écheme los chismecitos. Ah, ¿cómo estuvieron esas clases? ¿Cómo estuvieron los profesores? ¿Cómo fue el compartir con sus compañeras? Eh, bueno, fue muy, muy emocionante. Me pareció muy bien y a pesar de eso, me gustó. Tatiana. Bueno, debido al tiempo tan cortito que teníamos, no pude conocer a casi candidatas, pero son unas chicas muy talentosas. Ok, en general, lo que pudiste ver, lo que pudiste compartir, ¿qué tal? Genial. Genial. ¿Y los profesores? Súper. Genial. Ah, no quieres hablar mal de ellas porque te escuchan, ¿no? Ya lo sabemos todo. Yo creo que cuando no estén por ahí cerquita, creo que las voy a agarrar para que me digan qué tal estuvo eso. Chica, ¿qué tal estuvieron los retos? El último que se realizó fue el reto deportivo. ¿Cómo fue su experiencia? Eh, me pareció muy bien. ¿Cuál fue tu reto? Mi reto fue, este, o sea, como escalar y subir y bajar. ¿Todas ustedes hicieron el mismo reto? Sí. Sí. Ok. ¿Se te hizo difícil? Sí, algunas partes me hizo difícil, no lo pude lograr, pero me pasé a subir otra, a hacer otra cosa. O sea, intentaste, no importa, me caí, me volví a levantar, ah, no puedo hacer esto, me voy a hacer lo otro. Sí. Estuvo bien. Tatiana. Bueno, súper cool, fue súper divertido, aunque estábamos grabando y todo, nos divertimos y todo. Fue algo difícil, pero lo logramos. ¿Qué es lo más importante? El Kerpes Cervera alcanza, y ustedes lo alcanzaron. ¿Alguna anécdota, chicas, que tengan de lo que ha sido su experiencia? ¿Sobre el concurso? Sí, o sea, todo lo que ha sido la trayectoria de ustedes. ¿Alguna anécdota, algo que se les dificultó, algo que les pareció muy difícil, alguna equivocación, algo que les causó mucha risa? Bueno, así que se diga, no, yo personalmente no tengo muchas anécdotas así, pero si algunas veces se hizo difícil, que si el transporte, que he llegado tarde, y esas cosas así. Bueno, normal. Y más en las mujeres que siempre llegamos tarde. A mí me encantó cuando estábamos viniendo para acá, para Maracaibo, viéndonos en el carro y disfrutando, me gustó demasiado. Ay, pero es que era la emoción de que voy a ver a mis compañeras, voy a disfrutar del ensayo, de las clases, o sea, por fin voy a estar con ellas, por fin me voy a sentir más en el evento. Sí. De verdad que les hacía falta vivir esa experiencia, esta experiencia. Ya se acerca la noche final. ¿Cómo están esos nervios? Demasiados nervios. Demasiados nervios. Sí, pero a la vez, alegría. Porque ese es nuestro sueño, modelar, estar en pasarelas. Bueno, yo estoy súper nerviosa, pero segura de que el estado Lara va a quedar en alto. Esa es la actitud, esa es la actitud. Además de que esto ha sido un aprendizaje para ustedes y que no es solamente colocarse la corona, es todo el aprendizaje, todas las experiencias vividas y de que simplemente esto es una plataforma. Que ustedes no saben lo que les depara el destino. Así es. Cuéntenme esos chismecitos, el vestido, ¿qué tal? ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. ¿Ya lo tienen listo? Sí. Maquillaje, peinado, ¿ya saben lo que se van a hacer? Sí. O sea, ya ustedes están listas para volver a agarrar su maleta, venirse a Maracaibo y montarse en la tarima. Y darlo todo en esa pasarela. Ay, Dios mío, santo. Excelente. Un adelanto. ¿Color de tu vestido? Dorado. ¿El tuyo? Rosado. Ok. Una estrella dorada, como una estrella. Rosada de ternura. Sí. Sí. No, qué bello. Se van a ver hermosas. Así que bueno, definitivamente les deseo éxito, bendiciones. Sé que lo van a hacer increíble. Son unas niñas súper talentosas y lo están demostrando. Definitivamente lo están demostrados y nuestra audiencia lo puede ver. Así que bueno, ya nos vemos en la noche final. Sí. Ese día nos encontramos. Bueno, señores, y así despido esta edición especial de tu programa. No me digas. Te recuerdo, suscríbete a nuestro canal, Richard Producciones TV. Dale click a la campanita para que te notifique cada vez que subimos programa, aunque con campanita o sin campanita. Subimos programa todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, hora Venezuela. Quien se despide, Mariví Faría. Un beso. Se les quiere. Chao, chao. Chau.